Comenzamos con las plantaciones de árboles, ¿verdad? Todo eso lo hicimos a través de celulares, a través de la tecnología, ¿verdad? Llamando a familias, diciéndoles si no querían adoptar un árbol. Hay muchas que nos pidieron arbolitos para la plaza y le acercaban. Está también en el hospital, también acercamos los árboles. Y así nos fuimos trabajando este año, entregando los árboles a las familias y hacerles seguimiento a través de celulares, ¿verdad? Preguntándoles, nos mandaban fotos. Además de las prácticas de instrumentos, nosotros hacemos campañas ambientales, como plantar árboles, hacer mingas, juntando basuras y dejando más lindo el medio ambiente. Es súper importante que los niños y jóvenes, sobre todo, estén enfocados en su comunidad y puedan ayudar y aportar a ella. Y también, en nuestro caso, es enfatizándonos y enfocándonos en la música. Eso hace que nos podamos desarrollar más como personas y también ser miembros útiles en nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!